bien manda aquí les voy a enseñar rápidamente a hacer esta imagen que se viralizó rápidamente así que veo que a la banda le gustó y aquí les voy a enseñar cómo hacerlo bien fácil rápido y barato sin necesidad de que manden a imprimir ningún sticker lo hagan ustedes mismos fácil y barato solamente se van a gastar en comprarse un sharpie y papel contact este papel adhesivo transparente y bien vamos a agarrar un papel un papel bond o juntar hojas tamaño carta aquí yo junté cuatro hojas tamaño carta este con cinta masking y las puse a medida del mini split para marcar marcar las orillas la parte de arriba la parte de abajo ahí como ven ya rayé y la parte del número donde va la temperatura del clima que va a ser donde va el número del visor de aquí de vegeta y de ahí ya nada más marcó bien las orillas ahí está marcó bien las orillas de lo que es el alto del mini split para de ahí recortarlo aquí seguimos en las hojas de de tamaño carta del papel bond marcó bien arriba y abajo para de ahí recortar las y pasarlas al adhesivo y ahora la parte del visor donde va la temperatura la vamos a marcar bien ya lo más derechito que se pueda para que de ahí recortemos ese hueco ese espacio y de ahí va a ser nuestro punto de partida para hacer el dibujo así que márquenlo bien lo más derechito posible y de ahí vamos a recortar ese espacio para marcarlo en nuestro papel adhesivo para de ahí empezar el dibujo de vegeta aquí lo único que se necesita pues es que tengan un poquito de habilidad de dibujo porque nosotros vamos a hacer los que vamos a dibujar nuestro vegeta ahí en el adhesivo en caso de que no se les dé muy bien el dibujo bueno pues todos tenemos siempre tenemos por ahí algún amigo que le sale dibujar bien ya nada más pueden tenerle ahí todo preparado el papel el adhesivo todo y pues ya saben no invitarle el refresco invitarle la chela lo que sea más de su agrado y que les dibuje ahí el vegeta si no nosotros mismos lo podemos hacer es bien fácil solamente tener paciencia para hacerlo y bien ella recorte el espacio donde va a la temperatura lo que es el visor y ahora sí lo vamos a pasar a nuestro papel adhesivo bien ahora sí vamos a trazar la medida que ya tenemos del mini split lo que recortamos en hojas la vamos a marcar sobre aquí sobre el papel contact lo que es el alto y el ancho y ya también vamos a marcar el cuadro que es el visor para de ahí empezar el dibujo aquí estoy utilizando primero unos plumones que compré en estas tiendas de distribuidores de cosas chinas que pues en todos lados allá hay compré estos plumones bien baratos como de tres pesos y primero estoy dibujando con estos ya que no se adhiere tanto al papel contact si yo le paso el dedo se corre ahí como pueden ver ahí se corre por si nos llegamos a equivocar o la medida no queda como queremos pues nada más le pasamos el dedo y se corre si no pueden tener ahí este alguna servilleta a la mano para ir limpiando para ir borrando con la servilleta y con esto estoy empezando a trazar con estos plumones no necesariamente tienen que ser de estos de los chinos pueden probar con algún otro plumón que tenga que sea más a base de agua y que se pueda quitar fácil con el dedo que no sé qué rápido ahí ustedes prueben y de ahí lo vamos a marcar con el sharpie ya una vez que tengamos nuestro dibujo que haya quedado como como queramos y bien ahí ya tengo la imagen que es esta imagen que les digo que anda y viralizándose rápidamente no sé quién sea el autor créditos a él no dice ahí la imagen solamente se empezó a compartir mucha la idea de quien se le haya ocurrido como pues todo mundo la compartió este que les gustó y aquí les estoy enseñando cómo hacerlo ustedes mismos bien fácil y pues les repito ahí ya estamos marcando empezamos a dibujar toda la cara ahí nos vamos a guiar lo que es este lo que marcamos del tamaño del minispeed eso va a ser nuestro límite del alto y de la parte de abajo y pues ahora sí a dibujarlo todo y bien ahí ya lo tengo casi todo trazado todo lo que que es el contorno la imagen tengan a la mano ahí tengo gel antibacterial ya ven que contiene alcohol con este mismo para también quitar en caso de que ya no se quiera quitar que se haya pasado de de secarse el plumón la tinta que marcamos bueno pues con este podemos quitar ya lo trazado como por ejemplo ahí la parte de arriba ya se me había quedado marcada ya no se quería quitar así tan fácil con el puro papel y bueno ahí le echo un poquito de gel antibacterial que contiene alcohol y ya con eso empiezo a borrar ya nada más con cuidado de no borrar lo que con lo que me quiero quedar ya nada más estoy borrando el margen que le hice de guía y ahora sí una vez que ya esté trazado todo ahora sí lo vamos a empezar a marcar y a rellenar bien con nuestro sharpie les recomiendo que sea el sharpie si pinta bastante bien y les recomiendo también que esté nuevo totalmente nuevo de preferencia para que les pinte totalmente uniforme y no pierda no vaya perdiendo la intensidad durante el dibujo ya que si tienen que tupirlo todo tienen que rellenarlo todo con el sharpie con el plumón así que les recomiendo que esté nuevo les digo solamente nos vamos a gastar lo del papel contact y el sharpie yo me gasté 36 pesos en estas dos cosas y con esto vamos a hacer el adhesivo para nuestro mini split ahí con la cara de vegeta y el medidor y pues ahora sí empezamos a rellenar todo el dibujo y a marcarlo bien y otro consejo que les doy a la hora de rellenar es que vayan rellenando vayan pintando hacia una sola dirección por ejemplo ya sea todo hacia abajo no lo hagan hacia arriba y hacia abajo ya que lo que ya pintaron el mismo plumón luego se lo lleva cuando lo pasan por el mismo lado hacia arriba y hacia abajo sin despegarlo no se los recomiendo pinten vayan rellenando hacia una sola dirección ya sea hacia abajo hay como bueno no lo notan pero cada vez que yo doy el lapizazo hacia abajo despego y pinto hacia abajo despego y pinto hacia abajo así vayan haciendo y bien ahí ya lo tengo terminado ya lo último lo dejé secar bien pues unos 10 minutos y ya le paso a todo una servilleta para quitarle los residuos del plumón que quedó abajo del que les digo con el que marqué ya con eso se lo quito y ya el sharp y ya quedó bien seco ya no hay ningún problema y ya de ahí voy a recortar todo el contorno con un cúter porque no necesitamos ponerle todo el rectángulo del mini split todo lo que habíamos trazado ya nada más la pura cabeza de vegeta es lo que vamos a necesitar el mismo ahí traten de irse derechito el mismo papel contact trae ahí un cuadriculado para lo mismo para ayudarse a recortar así que ahí lo más exacto que puedan y les repito ya de ahí el contorno ya lo recortan no lo estoy recortando al ras del plumón le estoy dando como medio centímetro de margen de ahí como ahí se puede ver medio centímetro fuera de la imagen para no recortarlo exactamente sobre sobre el dibujo y ahora sí ya recortado pues ya nada más despegamos la parte una parte para irlo pegando que no se nos hagan burbujas ahí lo centramos debe ir sobre el número de la temperatura que ahí es donde va a quedar el visor y ahora sí ya con mucho cuidado el papel contact tiene ventaja de que si es bastante pegajoso pero está hecho para eso mismo para que si les queda mal o algo lo puedan despegar y volverlo a poner así que esta es una ventaja de este papel de que si les queda mal lo pueden volver a quitar y lo pueden volver a poner no pierde tan rápido su pegajosidad ni tampoco se adhiere tan fuerte como para que arruine el dibujo y ahora sí ya pegado a la primera parte vamos deslizando hasta pegarlo todo y listo ahí tienen su sticker de vegeta en su mini split ya saben banda espero les haya gustado suscríbanse denle like compartan el trabajo y nos vemos en la siguiente banda chau chau